Bueno colegas, tenemos esta tablet que tiene una marca, un logo cuando está encendiendo que dice SUGIT y que por la parte de atrás trae un logo como una Z Esta es una tablet con un procesador WM8850 Tiene 8 GB de memoria, 4 memorias RAM para un total de 1 GB y un módulo de Wi-Fi real T8188 Tiene una nomenclatura en la OVAR que es W70 versión 13 del año 2012, fecha 12 del 22 Esta tablet presenta una falla, resulta que el cliente la trajo porque no le cargaba pero traía su conector de cargador totalmente destrozado Le recomendamos comprar el cargador, lo compró, después llegó que no le coge nada de carga y cuando revisamos la tablet, entonces correctamente no carga nada Cuando ingresamos el plugin de carga, o del cargador, aquí en el logo que debe aparecer que está cargando no aparece nada Ahí podemos observar, no hay ninguna variación cuando conecto el plugin Quierendo decir que algo está pasando en esa línea Cuando hacemos una prueba de voltajes, como ya lo hemos explicado Hacemos una prueba de voltajes en los bornes de la batería Los contactos de la batería El cargador está ingresado y hay 4.20 Retiro el cargador y apenas hay 4.21, 4.22 Quieres decir que el cargador no está enviando nada de voltaje hacia la batería Antes a veces tratará de reducir Ahí vemos 4.22, 4.21 Suelto el plugin del cargador y hay 4.21 O sea que no está dejando pasar nada hacia el voltaje, hacia la batería Esta OAR la usamos también de explicación en el curso O sea que es un poco familiar Vamos aquí a apagar la tabla y vamos a empezar a revisar el circuito Bueno aquí vemos que he resoldado el pin El pin del centro del plugin de carga Porque a veces los clientes se desesperan al ver que no les cargan Empiezan a mover el plugin Ya habían desconectado esto, lo soldé pero sigue sin cargar Cuando yo analizo, le hago seguimiento a esta pista de voltaje positiva Ya saben que la otra va a tierra, volteo la OAR Y una veo que pasa hacia este diodo protector Cuando analizo de cerca el diodo protector Alcanzo a ver que tiene una fisura en la mitad Que muy probablemente sufrió una tensión de voltaje y se dañó El voltaje debe continuar hacia este otro diodo Ya este es un diodo aquí que está de regulación Y vemos acá un componente, un circuito Es su nomenclatura que tiene en la parte de arriba Que es MR-EK65040 Este es una especie de un circuito regulador En el cual recibe un voltaje que viene desde el cargador Entra por este punto de acá Que en este caso puede ser la pista número 1 Acá vemos la guía del IC O este circuito, ese regulador múltiple Entra acá la línea que viene del cargador Y por acá vemos que sale la que viene de la batería Este punto tiene contacto con el punto positivo de la batería Tiene continuidad Quieren decir que de aquí a este circuito Llega el voltaje de la batería Y en este al frente recibe el voltaje del cargador Lo cual se configura Y solo envía voltaje hacia la batería Y el voltaje de la batería no se devuelve hacia el plug-in Y también para eso está este circuito que está acá Que deja pasar el voltaje en una sola dirección Este diodo Analizando entonces vemos que este circuito Sufrió también un recalentamiento Ahí vemos que está totalmente deteriorado Y este otro diodo protector Sin el diodo protector puede trabajar Pero corremos el riesgo de que si vuelve a haber una tensión de voltaje Quemaría otros circuitos importantes El primero que desayó fue el diodo protector Luego se quemó este otro componente Muy probablemente porque el plug-in tenía corto Y el usuario conectó un nido el positivo y el negativo Creando así un corto O estaba conectado y se unieron y ocasionó ese corto Ahora lo que tengo que hacer es cambiar estos dos circuitos Que tienen relación con el sistema de carga Aquí hace continuidad el plug-in que trae la línea positiva A este diodo protector Luego seguimos la línea y la vemos Sigue por esta board Hace continuidad ese voltaje que viene de la batería Acá Luego pasa a este otro punto Sale aquí hacia la batería Entonces Debo cambiar estos dos componentes para poder dar solución Esa tablet o esa board ya la conocíamos En el curso hablamos de ella Hicimos unos seguimientos Y por fortuna tengo aquí otra board de las mismas Donde voy a conseguir el diodo Y el circuito regulador O mezclador de voltaje que está acá Y ojalá corra con la fortuna De que el diodo esté bueno Este diodo Quedemos acá Ya que aquí ya lo retire Y se lo coloque a otra board Ya he protegido todo el circuito con papel aluminio Para que no se me dañe el conector de la cámara Creo que él quedó acá Y entonces Vamos a aplicar flux al diodo Y flux a este circuito Ya tengo los otros dos circuitos acá a la mano Para que sea fácil cambiarlo Voy a dar calor a este diodo Estoy usando un nivel de 3 de aire A 400 grados de calor Este lo podemos empezar a retirar hasta con 350 grados En este caso voy a ser más rápido Voy a aplicar acá a 400 grados Directo sobre ese diodo que está dañado Vamos a tener aquí que se funda Se funda el estaño Si vemos que no No quiere salir Vamos aumentando el calor Ahí vemos que ya salió Y aprovecho de una para colocar el diodo En la misma posición Lo sostengo para que no vaya a salir Disparado con el aire Ahí ya que el soldador vamos a retirar El otro componente que tenemos aquí abajo Ahí ya lo retiré Vamos a colocar el que tengo para cambio Estoy calentando ahí la base Y sostengo el circuito Y lo dejo caer sobre la base Le hago un poquito de presión hacia abajo Y esperamos que en free revisamos si no hay corto Y aquí entonces ya tenemos Ya hemos cambiado el circuito Ya está frío Ya este diodo protector Tiene una nomenclatura arriba de 4R Ya este circuito les dije cual era Ahí vemos MPR EMR EKC5040 Este diodo que vemos acá Es un diodo rectificador El cual deja pasar solo la corriente En un solo sentido Y acá entonces podemos observar Que ahora si cuando conecto el plugin Sin la batería conectada Ahora si pasa todo el voltaje Normalmente Hacia el pin de la batería Pasa a 4.69 4.6 Entonces ya hemos podido dar solución Vamos a armarlo Y vamos a probar Si aparece el icono que está cargando Y acá es tanto de la variación de voltaje Que yo les hablaba Que debe de suceder cuando ingreso el plugin Y todo está correctamente La batería me está marcando Vamos a ver Está marcando 4.13 Cuando ingreso el cargador Sube a 4.23 4.24 Es un comportamiento normal Que me indica que está enviando voltaje Ahora entonces vamos a ver Si aparece el icono de carga Para que ustedes puedan observar Aquí está entonces el icono de carga Cuando ingreso el plugin Entonces aparece ya que está cargando Después de que cambiamos ese diodo Ese diodo protector Y cambiamos ese circuito Que tiene que ver Con una regulación de voltaje Una configuración de voltaje Entre la batería Y entre el voltaje Que está ingresando Del pin de carga Servicio de la arauca Servicio técnico profesional En telefonía móvil Y dispositivos móviles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video